Como José Andrés Valenzuela Barca, de 29 años de edad, fue identificado el cabo de carabineros que por cuatro años se desempeñó en la segunda comisaría de San Felipe, que murió la noche de este viernes tras protagonizar un accidente de tránsito. El joven policía, que recientemente había obtenido la especialización para desempeñarse en la sección investigadora de accidentes de tránsito, SIAT, había salido en su motocicleta particular de su domicilio cuando al llegar a un semáforo, un vehículo no respetó la luz roja y lo impactó, por lo que debió ser llevado inmediatamente al hospital de carabineros, donde murió a las 21.30 horas de este viernes. Sale de su domicilio en su motocicleta particular y ante un hecho el cual lo exime de toda responsabilidad puesto que un conductor irresponsable no respeta una luz roja de semáforo, colisiona con este funcionario y posteriormente a eso de las 21.30 fallece en el hospital de carabineros. Poco después de egresar de la Escuela de Formación Policial, José Andrés Valenzuela llegó a la Segunda Comisaría de San Felipe para desarrollar funciones, destacándose entre sus pares por su compromiso, vocación de servicio público y por su amor a la institución de las carabinas cruzadas. Luego de cuatro años en San Felipe, fue trasladado a Santiago donde logró especializarse para el desempeño en la SIAT, recibiendo su piocha el jueves. No obstante, su carrera se vio truncada este viernes tras morir a causa de un accidente de tránsito. El capitán Vargas señaló que se están dando las facilidades a los carabineros que fueron sus amigos para que acompañen a la familia de Valenzuela en su funeral. Nosotros como institución y como comisaría donde él se desempeñó, aparte de este protocolo que ocupamos nosotros como institución, también existe el lazo de amistad por cuanto estamos dando la facilidad al personal que quiera concurrir con la finalidad que manifieste su sensible fallecimiento junto a la familia y lo pueda acompañar en este lamentable momento. El capitán Vargas lamentó esta pérdida señalando que se trataba de un funcionario de gran calidad humana que estrechó grandes lazos de amistad y que desgraciadamente muere muy joven sin haber alcanzado a desenvolverse en la SIAT de carabineros.